Pues a todo el mundo, muchas gracias por uniros a este webinar titulado Hidrógeno, muchas dudas y ninguna certeza, que hemos organizado Ecologistas en Acción y el Observatorio para la Deuda en la Globalización. Mi nombre es Agrario Monedero y soy la responsable de la campaña de gas en Ecologistas en Acción. Y para esta discusión en la que vamos a debatir si son viables las actuales tendencias de crecimiento del sector del hidrógeno, vamos a contar con la intervención de las siguientes personas. Belén Balañá, que trabaja en la campaña de clima y energía del Corporate Europe Observatory, nos va a hablar de los distintos actores que se mueven en torno al hidrógeno y el papel que está teniendo el lobby del gas en la esfera europea. David Sánchez y Frida Kininger, de la organización Food and Water Action Europe, nos van a hablar de la narrativa que se está utilizando detrás del hidrógeno y de las políticas que a nivel de la Unión Europea están surgiendo alrededor del boom o de la burbuja del hidrógeno. En tercer lugar tendremos a Joseph Noalar, del ODG, del Observatorio para la Deuda en la Globalización, que se va a centrar más en el marco del Estado español y en la relación del hidrógeno con los flujos y los mercados financieros. Y por último vamos a contar con Íñigo Antepala, de URE Energía, que nos va a contar el caso concreto del corredor vasco del hidrógeno. Después de esto vamos a tener bastante tiempo para el debate, en principio unos 40 minutos, y yo voy a hacer las veces de moderadora y facilitadora, y a la vez voy a hacer una breve introducción al tema del hidrógeno para la gente que está menos familiarizada. Antes de empezar, me gustaría comentar una serie de cuestiones sobre la videoconferencia. Bueno, veréis que ahora mismo estáis todas las personas silenciadas y os tengo que pedir también que desenchuféis la cámara. Esto es así porque, bueno, pues se ha inscrito mucha gente y la verdad que estamos un poco sobrepasadas por la respuesta que ha tenido este webinar. Y bueno, sí que vamos a dejar, por supuesto, que se hagan, o sea, a través del chat es el espacio a través del cual vamos a permitir y a pediros que hagáis comentarios, que hagáis preguntas, que compartáis enlaces o lo que queráis. Sí que, si vais a hacer preguntas, os pediría que, por favor, digáis a quién va dirigida esa pregunta. Mis compañeros Alfonsi y Javier Andaluz van a estar dinamizando y organizando el debate. Y bueno, también os quería comentar que el webinar se está siendo grabado y se va a subir al YouTube. Si hay alguna persona que prefiere que su nombre no aparezca, pues puede, hay una opción en el Zoom por el cual os podéis cambiar el nombre con el que aparecéis en la grabación. Y vamos a comenzar ahora con una serie de preguntas a contestar en directo. Son cinco preguntas muy breves sobre el tema del hidrógeno para meternos un poco ahí en el tema. Van a ir apareciendo en pantalla y tendréis que hacer clic en la respuesta que creéis que es la más correcta, la que más se ajusta a la realidad. Pues Javidi, cuando puedas. Gracias. Vale, pues solo nueve personas han votado. Entiendo que no todo el mundo le está saliendo esta votación. Más del 95% del hidrógeno es producido utilizando combustibles fósiles. Todo el mundo ha acertado. Pues la verdad es que sí, esa es la respuesta correcta. Porque aunque bueno, de lo que más se habla en los medios es del hidrógeno verde. La realidad es que el hidrógeno obtenido con combustibles fósiles es el único que a día de hoy prácticamente se usa. A ver, siguiente pregunta. Siguiente pregunta, Javidi. El hidrógeno limpio, Clean Hydrogen en inglés es. Ahí está votando a la más gente. Pues lo que ha contestado la mayoría de la gente es que es el que se produce a partir de agua y energía eólica. Y he de decir que esto no es del todo así. Lo vamos a ir viendo a lo largo del webinar el por qué el hidrógeno limpio bajo esa nomenclatura lo que se esconde son otras cosas. Siguiente pregunta. Sobre la captura y almacenamiento de carbono. Ahí está la gente votando. Mientras tanto recuerdo que por favor nos aparemos las cámaras todo el mundo menos las personas que estamos hablando. Pues esto es lo que ha salido que la captura y almacenamiento de carbono es sumamente cara, entraña peligro y también produce emisiones que es la respuesta correcta. Cuarta pregunta. ¿El hidrógeno verde es? 100% renovable, sinónimo de biogás. ¿El que mejor combina con el logo de ecologistas? ¿O al no ser una energía primaria por implicar unas pérdidas de hasta el 70% durante el proceso de conversión? ¿El hidrógeno verde es? ¿El hidrógeno verde es? ¿El hidrógeno verde es? Unos segundos más. Pues sí, la mayoría de la gente ha contestado la respuesta correcta y luego veremos cómo la eficiencia del hidrógeno pues es bastante baja. Y última pregunta. En el mundo hay 230 proyectos a gran escala de hidrógeno ya anunciados. ¿Qué porcentaje de ellos pertenecen a empresas españolas? Está difícil, eh? ¿Dónde está? 66% de la gente ha agotado. Unos segundos más. Pues la mayoría de la gente ha dicho que el 28% y la respuesta correcta es el 46% de los 228 grandes proyectos de hidrógeno que ya se han anunciado hay 106 que se reparten entre tres grandes empresas españolas Iberdrola, Endesa y Enagas Así que esta es la situación Los panelistas que tenemos nos van a explicar lo que hay detrás de estas respuestas y otras muchas cosas Para empezar ahora hemos creído que sería interesante y útil sobre todo para la gente que está menos familiarizada hacer una breve explicación de qué estamos hablando cuando hablamos de hidrógeno Así que os voy a compartir mi pantalla Y ya la deberíais estar viendo Esta es mi dirección de correo también por si alguien la necesita Bueno, ¿qué es el hidrógeno? Pues el hidrógeno es la molécula más pequeña y más ligera de toda la tabla periódica y además es el décimo elemento más abundante de la corteza terrestre y es muy interesante también que siempre está adherido a otros elementos Pues en el caso del agua está adherido al oxígeno en el caso de los hidrocarburos al carbono o en el caso del amoníaco al nitrógeno Esto hace que sea un portador, un vector energético que necesita un aporte inicial de energía primaria para separar las moléculas y poder obtenerlo en estado puro El hidrógeno no emite gases de efecto invernadero per se durante su combustión o su utilización pero sí que puede emitir indirectamente debido al proceso que se emplee para su producción Entonces la idea importante aquí a retener es que el hidrógeno al final es tan limpio como lo es la fuente de energía que se use para su obtención y durante todo su proceso Los tipos de hidrógeno Bueno, aquí tenéis el arco iris, lo que se llama el arco iris del hidrógeno Este cuadro, este gráfico está sacado de un informe muy interesante que hicieron las dos organizaciones con las que estamos hoy aquí Food and Water Action Europe y el Corporate Europe Observatory junto con otra organización italiana hicieron un informe hace unos meses sobre el boom del hidrógeno que está disponible en inglés Si alguien puede ir compartiéndolo ahí el enlace por el chat estupendo, si no lo hago yo luego y que adelanto que vamos a publicar también lo hemos traducido al castellano en algunas partes y lo vamos a sacar en los próximos días pues de ahí está sacado este cuadro Lo que marca que el hidrógeno sea de un color u otro es como os decía la fuente de energía que se utiliza para separar las moléculas Entonces tenemos por un lado el hidrógeno negro que es el que se produce gracias al carbón el marrón que usa energía producida por el ignito el hidrógeno gris es el producido a partir del gas natural, del gas fósil Este es interesante decir que es el sistema de producción más utilizado actualmente Si todas o parte de las emisiones que provoca se capturan mediante el sistema de captura y almacenamiento de carbono entonces el hidrógeno generado se denomina azul Bueno, está en inglés, perdón porque vamos, espero que lo entendáis por los colores El turquesa también se obtiene a través del gas fósil pero para la separación de las moléculas se utiliza un proceso conocido como pirólisis y luego tenemos el rosa y el morado que utilizan energía nuclear y por último el verde se denomina verde si la electricidad utilizada para la obtención del mismo para la electrólisis procede de fuentes renovables En toda esta nomenclatura hay que decir que hay bastantes grietas que luego nos contará el resto es muy interesante ver como se están utilizando términos como limpio o bajo en carbono con unos intereses bastante claros En cuanto a los usos y a la problemática técnica que tiene el hidrógeno hay mucho debate en torno a los usos que se le debería dar al hidrógeno incluso si debería tener algún uso o ninguno y esto está muy relacionado con la burbuja del mismo que estamos viviendo A día de hoy ya se está utilizando en algunos procesos industriales como es el caso de los fertilizantes y bueno pues hay bastantes voces que hablan de que hay que utilizar o sea de que se podría utilizar el hidrógeno de manera residual en casos muy concretos y para aquellos usos en los que la electrificación no es posible y donde esté claro que aporta un claro y probado valor añadido entonces esto sería por ejemplo el caso de o sea en primer lugar usos de la gran industria como puede ser la producción de acero porque al final el hidrógeno es un combustible muy denso y muy propicio para generar calor en estos procesos y en segundo lugar para el transporte difícil de electrificar pues el caso de embarcos el transporte terrestre pesado y la aviación todo esto dejando aparte el debate del decrecimiento que también sería habría que tener en cuenta en estos sectores hay muchísimas dudas sobre el resto de usos desde el punto de vista técnico burbujas aparte y otros intereses aparte de los que hablaremos luego pero hay muchas dudas por varios motivos uno de ellos es la baja eficiencia que tiene todo el proceso de la obtención del hidrógeno que varía dependiendo de los usos y los sectores entre 20 y 40% pero que en algunos casos y al no ser una fuente de energía primaria puede implicar pérdidas de hasta un 70% su transporte también es muy complejo el hidrógeno al final necesita mucha presión una muy alta presión y temperaturas muy bajas y al final es muy volátil y se filtra con gran facilidad entonces al final habría que unir las zonas de consumo minimizando con las de producción minimizando las necesidades de transporte es una energía muy cara y con muy baja rentabilidad y además podría estar ya desplazando desplazando a otras energías que ya están más maduras que son más eficientes y que son limpias por otro lado bueno pues hay estudios ya que están poniendo también encima de la mesa que pasa con con el tema del agua con la necesidad de agua que se necesitaría no solo para el hidrógeno verde sino también para para los otros y que bueno pues en un contexto como el que nos viene y en el que estamos de crisis climática pues es un tema tener muy en cuenta estos son solo algunos apuntes hay muchos más ángulos y cuestiones a las que mirar cuando nos acercamos al tema del hidrógeno pero yo me voy a parar aquí para dejar espacio a las y los ponentes que hemos invitado y que se van a centrar no tanto en estos aspectos técnicos del debate sino en otros aspectos más relacionados con los intereses políticos económicos y geostratégicos entonces yo paro de hablar aquí y ahora doy paso a Belén Balanjar como os decía es la compañera que trabaja en la campaña de clima y energía del Corporate Europe Observatory y nos va a hablar de los distintos actores que se mueven en torno al hidrógeno en el espacio europeo y como el lobby del gas está jugando ahí también un papel Belén cuando quieras adelante gracias estoy intentando compartir la pantalla a ver ¿la veis? bien si se ve vale bueno pues buenas tardes y gracias Agra en CEO la verdad es que llevamos más de 20 años investigando y difundiendo pues como las grandes empresas y sus grupos de presión influyen en diversas políticas y a la vez pues participando en redes y en campañas para enfrentar este poder y junto con Frida y Recomon sacamos en diciembre de 2020 este informe del que ha hablado Sagra porque veíamos la urgencia de enfrentarse a este boom y la necesidad para ello de aprender sobre el tema de educarnos y de compartir información entre los grupos que estamos trabajando temas de energía y de crear debates así que pues muchas gracias por este espacio y a todas por participar el tema es muy amplio yo voy a centrarme en alguno de los actores empresariales que están detrás de este boom en sus motivaciones sus demandas y en sus vínculos con la Comisión Europea aviso de todas maneras que desde que sacamos el informe en diciembre hasta hace unos días he estado de baja así que no estoy muy al día en este tema que avanza a una velocidad realmente pasmosa del informe del lobby del hidrógeno quería resaltar unos datos con vosotros es un lobby muy poderoso tiene muchos recursos un ejército de lobbyistas y mucho dinero en un año declaran haber gastado casi 60 millones de euros solo en actividades del lobby y además tienen un acceso privilegiado a los que toman las decisiones en la Unión Europea entre diciembre del 2019 y septiembre del 2020 se reunieron 163 veces con los altos cargos de la comisión a cargo de políticas de hidrógeno casi 5 veces más que ONGs el principal actor es un gran desconocido que se llama Hydrogen Europe que está formado por más de 200 empresas ya 26 asociaciones nacionales y unos 90 institutos de investigación y su origen es muy raro porque es uno de los partenariados público-privados con los que la comisión europea lleva poniendo la investigación en manos de las empresas desde hace ya muchos años entonces es un organismo híbrido de líneas un poco difusas porque por un lado tienen este partenariado por el que tienen acceso a más de en el periodo de 2014 a 2020 tuvieron acceso a más de mil millones en fondos públicos para actividades de investigación y desarrollo en hidrógeno y que están a punto de renovar por otro periodo de 2021 a 2027 pero además de esto es un grupo de presión puro y duro creado además por una firma de relaciones públicas FTI Consulting como otros grupos de presión de la industria del gas no es algo nuevo porque estas firmas de relaciones públicas ayudan desde hace años a la industria del gas a crear narrativas hace unos años era vender el gas como una energía limpia luego como una energía de transición que iba a acompañar a las renovables y ahora con el boom del hidrógeno directamente como renovable es decir que es la industria del gas un combustible fósil quien está detrás del lobby del hidrógeno porque bueno luego Frida va a explicar o David que menos del 0,1 del hidrógeno producido en Europa es hidrógeno verde la gran mayoría es hidrógeno fósil entonces para la industria del gas esto ha sido como una oportunidad de oro para seguir extrayendo y transportando gas para que el gas siga apareciendo en todos los escenarios energéticos hasta 2030 incluso a veces hasta 2050 y más a pesar de que todas sabemos que si queremos tener alguna oportunidad de contener el calentamiento global hay que dejar de extraer ya todos los combustibles fósiles incluido el gas por supuesto para elaborar este informe analizamos más de 200 documentos que obtuvimos con la regulación europea de acceso a la información y vimos que el lobby había sido masivo inmenso que Hydrogen Europe y otros muchos grupos impresas hicieron de modo concertado en los meses previos a la publicación de la estrategia de hidrógeno de la Unión Europea que se publicó en julio de 2020 esto es una una diapositiva de la asociación de productores de petróleo y gas IOGP ¿cuál es el discurso que han estado utilizando? bueno pues han creado una narrativa que dicen que el hidrógeno no es solo una solución para pequeños nichos sino una especie de milagro que sirve para todo que necesitamos mucho hidrógeno no solo en algunos sectores muy difíciles de decarbonizar y como necesitamos tanto pues necesitamos todos los colores también el hecho con combustibles fósiles así las grandes del petróleo como hoy del gas como Shell como Equinor como Total pues lo ven como eso como una oportunidad para seguir extrayendo gas y también para revivir una tecnología fallida peligrosa la captura y almacenamiento de carbono que yo creo que David va a explicar luego más los fallos que tiene y quería poner algo de Repsol lo que pasa es que yo no he mirado aún bien lo que está moviendo en hidrógeno pero mirando hoy algunos de sus documentos he visto que bueno que habla mucho de hidrógeno verde pero que cuando miras los planes que tienen de cómo combatir el cambio climático y tener cero emisiones netas su mayor apuesta sigue siendo el gas natural y aunque ya se ha demostrado que este gas no tiene nada de limpio ellos siguen diciendo que el gas natural es una fuente de energía abundante limpia flexible segura y accesible que va a facilitar la transición energética el segundo factor clave del que quería hablar es el lobby de la infraestructura gasista empresas como Enagas en el estado español o SNAM en Italia Gasmini en Países Bajos estas empresas se unen en grupos de presión como Gas for Climate o Ensoge que muchos habréis oído que es la red europea de gestores de redes de transporte de gas y ¿cómo usa este lobby la narrativa del hidrógeno? pues lo que quieren es promover el uso de la infraestructura del gas para el hidrógeno entonces en 2020 11 empresas entre las que estaba Enagas propusieron esto la red troncal del hidrógeno 23.000 kilómetros de gasoductos para 2040 pero hace unos días ha salido la versión actualizada su nueva propuesta en la que han pasado a ser 23 empresas de 21 países y proponen para 2040 una red de 39.700 kilómetros de la que solo un 69% está ya construido o sea que implica crear un 31% nuevo de esos 39.700 kilómetros es decir con un coste de entre 43.000 y 81.000 millones de euros o sea que le han le han dado la vuelta al debate en lugar de estar discutiendo cómo decomisionamos esas infraestructuras que no necesitamos pues los nuevos proyectos legislativos van a parece que van a para contemplar cómo construir más y cómo ayudar a estas empresas a financiarlo y financiación es justo el otro objetivo que tienen la industria está intentando abrir muchísimas guías de financiación con los temas que más está insistiendo con mucho éxito han sido los fondos de recuperación no han desaprovechado la pandemia durante los primeros meses del confinamiento de 2020 se reunieron los responsables de política de clima y energía de la comisión mantuvieron una media de tres reuniones semanales con empresas como Total Shell y Lobis como Hydrogen Europe y ahí se fraguó la introducción del hidrógeno como elemento clave en los fondos de recuperación otro otro tema donde ven muchas posibilidades es la ayuda estatal vía los IPFEIS que son los proyectos importantes de interés común europeo que justamente se está revisando ahora su legislación y luego pues hay muchos fondos europeos como el mecanismo Conectar Europa los fondos relacionados con el sistema europeo de comercio de emisiones los fondos de transición justa etcétera pero sería un error pensar que los únicos responsables del boom del hidrógeno es la industria porque la comisión europea está jugando un papel muy activo yo llevo muchos años mirando esto y pocas veces he visto un caso en el que despegue sea tan rápido una batería de leyes y de financiación en pocos meses la comisión haciendo esfuerzos mano a mano con el lobby del hidrógeno para que condensan a más estados miembros que se involucren a más empresas quiero mencionar dos ejemplos donde el trabajo codo a codo de industria y comisión se ve muy bien reflejado uno es una pieza europea una pieza clave de la legislación europea la estrategia del hidrógeno de julio de 2020 que incorpora casi palabra por palabra los objetivos de las demandas de Hydrogen Europe que son dos veces 40 gigavatios de electrolizadores de aquí a 2030 40 producidos en Europa y otros 40 importados sobre todo de Ucrania y del norte de África e inversiones de 430 mil millones de euros en 2030 también han creado un objetivo un organismo para cumplir estos objetivos que se llama la Alianza Europea del Hidrógeno Limpio creada por la comisión pero dominada totalmente por la industria tienen ya cerca de mil empresas y de grupos de presión y un puñadito de ONGs 15 contadas a día de hoy y estas ONGs a las que no se tienen en cuenta pero aún así están otorgando cierta legitimidad a este a este organismo y tienen la obligación de ser muy vigilantes de no dejarse instrumentalizar porque entre otras cosas esta alianza tiene la tarea de presentar una lista de proyectos de inversiones en hidrógeno o sea es un claro caso de conflicto de intereses parecido a los PCIs los proyectos de interés común con los que muchas estaréis familiarizadas que es donde EnsoG la industria hace las previsiones de la demanda del gas propone los proyectos para dar respuesta a esa demanda de los que luego además se beneficia y para los que obtiene financiación pública y solo un aviso porque aunque ya han conseguido muchísimo el lobby del hidrógeno está pidiendo más mucho más y muy rápido y el próximo objetivo que tienen es el acta del hidrógeno también lo han presentado solo hace unos días se presentó hace unos días en una conferencia organizada por la presidencia portuguesa de la Unión Europea y es la siguiente vuelta de tuerca la visión que tiene el Hydrogen Europe las instrucciones que le da la comisión de cuáles tienen que ser los siguientes pasos dos marcos uno para desarrollar la infraestructura del hidrógeno y otro para crear un mercado del hidrógeno como el que existe ahora pues para el gas y para la electricidad así que para ir terminando simplemente hacer hincapié en que el boom del hidrógeno es otra de las falsas soluciones promovidas por los principales responsables del cambio climático para seguir extrayendo gas para revivir tecnologías fallidas peligrosas como la captura y almacenamiento de carbono y para mantener e incluso expandir infraestructuras que no necesitamos quiero insistir que el modelo de economía del hidrógeno que están promoviendo se acomoda mucho al status quo que hay ayuda a mantener el modelo actual centralizado basado en combustibles fósiles que está en manos de un pequeño puñado de grandes empresas al fin y al cabo se ha elaborado mano a mano con la industria del gas pero también le viene bien a las propias instituciones europeas porque encaja en sus marcos de neutralidad climática de cero emisiones netas del pacto verde europea que son marcos que defienden y hacen suyo la industria de los combustibles fósiles y si lo aceptan por algo será porque no rompe el modelo porque no tiene voluntad de cambio ni de transformación no democratiza el sistema pero les permite vender la imagen de líder climático y además muy importante cierra la puerta a otros debates necesarios que son los que tendríamos que tener y el problema no solo es el hidrógeno azul o el gris también es el verde el hidrógeno renovable en sí también es problemático porque la escala que nos lo quieren imponer es insostenible recuerda un poco en su día cuando empezaron a introducir los biocombustibles no pueden ser sostenibles a esa gran escala ellos mismos reconocen que es imposible producir en Europa todos los objetivos que se han puesto de hidrógeno para 2030 así que la mitad la quieren importar de Ucrania y del norte de África con esto van a reforzar el modelo colonial actual con megaproyectos controlados por empresas por gobiernos autoritarios destinados a exportar energía al mercado europeo sin tener en cuenta el impacto que tengan en las comunidades locales y ya bueno pues esta simbiosis entre las instituciones europeas y la industria y la industria de los combustibles que se va reinventando una y otra vez nos ha impulsado a CEO a Food and Water Action Europe y a otros grupos a crear la campaña Fossil Free Politics y nada animaros a que a que os asoméis y la veáis y veáis nuestras ideas para cómo establecer un cortafuegos entre entre industria y y política y muchas gracias Muchas gracias Belén bueno ahí en lo que comentabas en los planes neocolonialistas que que se están poniendo encima de la mesa también ahí el papel de España será clave porque si el plan es importar hidrógeno del norte de Europa o sea del norte de África pues ahí todos los o sea el gasoducto que hay con Argelia pues en teoría jugará un papel clave vamos a dar paso ahora a David David Sánchez que es el director para asuntos europeos de Food and Water Action Europe David cuando quieras Sí hola buenas tardes a ver que compártanme la pantalla bueno lo primero es presentarnos junto con Friera que va a hablar después somos el equipo de Food and Water Action Europe somos una ONG que estamos en Bruselas la rama europea de una ONG norteamericana Food and Water Watch y llevamos años haciendo campaña en torno a los temas del fracking a gas natural y ahora pues junto a Belén y otra gente y viendo un poquito qué pasa con el tema del hidrógeno un poco siguiendo la nada lo que comentaba Belén todo este todo este lobby toda esta presión de la industria la Comisión Europea están construyendo esta narrativa alrededor del hidrógeno que en la que se mezclan muchos conceptos de manera engañosa entonces pues se menciona mucho el tema del hidrógeno verde aunque no sea 100% renovable se habla como decía Sagrario al principio de hidrógeno limpio aunque esté hecho con combustibles fósiles también se menciona mucho dentro de la narrativa lo del hidrógeno seguro aunque venga con energía nuclear hay como esfuerzos en desdibujar las líneas entre los distintos tipos de hidrógeno que todo parezca súper sostenible y entre el hidrógeno y el gas y esto bueno pues son dos ejemplos de gráfica de la industria en el que en la izquierda la parte verde es lo que ellos consideran hidrógeno renovable y bajo en carbono mientras que la gráfica de la derecha la parte azul sería como el hidrógeno que viene de combustibles fósiles con lo cual las estimaciones no cuadran y bueno pues se juega un poquito a la confusión pero bueno como bien comentaba Belén los números son bastante crudos el 90% más del 90% del hidrógeno que se produce en la actualidad viene de combustibles fósiles y bueno pues menos del 0,1% es realmente lo que se podría llamar hidrógeno renovable y esto nos lleva a una pregunta que si el hidrógeno limpio lo que llaman hidrógeno bajo en carbono si realmente es posible o si es simplemente una quimera porque bueno es una de las narrativas que más están se están promoviendo el hidrógeno azul que como comentaba antes Agrario bueno pues estaba hecho a partir de combustibles fósiles pero depende de la promesa de que las tecnologías de captura almacenamiento de carbono funcionen y bueno pues ya sabemos cuál es la historia de estas tecnologías que es una historia de un fracaso llevamos décadas malgastando dinero público y tiempo hablando de esas tecnologías cuando todavía no está claro que sea posible almacenar CO2 de manera permanente donde el coste de capturar transportar y almacenar el CO2 es muy elevado y cuando también está bajo cuestión el que sea eficiente un punto de vista energético por la alta demanda energética y esto también nos lleva a otro tema que cualquier tipo de hidrógeno basado en combustibles fósiles va a tener siempre emisiones de CO2 y de metano por fugas o sea que siempre estas emisiones van a ser inevitables y yo con esto le paso la palabra a Frida que es la experta y continuamos Vale gracias David y muy buenas tardes de mi parte quiero contar un poco sobre las políticas de la Unión Europea en la que juega un papel importante el hidrógeno pero no son todos entonces solo es una selección como ha comentado Belén lo que fue lo más importante al principio ya en junio 2020 era la estrategia europea del hidrógeno que se publicó de la Comisión Europea pero las otras dos instituciones de la Unión Europea también tuvieron la misma conclusión y la misma posición que también incluye el hidrógeno basado en los combustibles fósiles para un periodo de transición pero ese periodo no se define muy claro entonces no hay una fecha luego algo que es muy importante para la infraestructura gasista que incluye el hidrógeno pero también el gas natural es el reglamento de las redes transeuropeas que se discute ahora mismo y que se llama en inglés el TEN-E y ahí se definen las reglas para establecer proyectos que tienen la más alta prioridad en la Unión Europea de infraestructura gasista y también ahí se incluye mucho el hidrógeno en el reglamento que se va a publicar de nuevo y que se va a cambiar para hacer un update y vemos el hidrógeno en nivel de transmisión de infraestructura pero también en nivel local hay una presión para incluirlo y luego como ha comentado también Belén ya es la revisión de las directrices sobre ayuda estatal y ya ha comentado de la alianza que va a definir proyectos que se llaman también IPCI que pueden obtener dinero público en nivel nacional habrá el gas package la revisión del tercer paquete sobre el gas ahí se van a definir las reglas para por ejemplo para mezclar el hidrógeno con el gas fósil que se llama blending y que es un concepto muy peligroso y voy a comentar un poco más luego también ahora mismo se discute la revisión de la directiva de las energías renovables y como ya ha dicho David que hay un riesgo que el hidrógeno renovable no quiere decir por fin que es 100% renovable y el siguiente justo para explicar un poco más por qué y cómo hay presión para cambiar la notación del hidrógeno verde ahora hay un debate en la directiva de las energías renovables para definir algo renovable aunque aunque no no es basado en 100% energía renovable y eso es porque se puede producir como como he dicho serrario el hidrógeno con el proceso de electrólisis para para ese proceso se necesita electricidad pero esa electricidad puede ser electricidad de eolia o nuclear o justo de la combinación energética que hay en las redes entonces hay una presión de la lobby gasista o lobby combustibles fósiles de declarar algo renovable aunque por ejemplo 5 horas de las 24 horas del día se utiliza combustibles fósiles para crear la electricidad y todo eso lo más arriesgoso es que se ignora que lo que es muy importante es una electrificación de nuestra economía y como he dicho el salario que la eficacia es muy muy baja eficacia eficacidad del hidrógeno y que se pierde mucha energía y además que siempre hablamos que no ampliamos bastante la electricidad renovable pero el hidrógeno verde o 100% renovable se basa en energía renovable entonces eso es el paso que se necesita primero es muy importante de hablar de eso antes de imaginar que tenemos masas de hidrógeno verde siguiente y vale justo para hablar un poco de la infraestructura y del impacto de la discusión sobre el hidrógeno en la infraestructura en nivel europeo se habla ahora muchísimo de convertir gasoductos que transporta gas natural ahora para prepararlos para transportar el hidrógeno y eso es muy importante para la lobby gasista para evitar de hablar de desmantelamiento de la infraestructura que cuesta mucho que para mantenerla cuesta mucho para construirla cuesta mucho entonces es la solución final justo para continuar de hacer y hacer crecer la red gasista no importa mucho si hablamos de gas hidrógeno o de gas natural y como he comentado antes se introduce muy mucho por la lobby gasista la idea de mezclar el hidrógeno con el metano el gas metano el gas fusil y sobre todo porque hay porcentajes bastante bajos que se proponen y porque para la industria por ejemplo es muy inútil de tener una mezcla porque gran parte de la industria no pueden no necesitan no pueden utilizar la mezcla hay bastante riesgos que eso solo es para justificar y para hacer un salvavidas para el gas natural luego la idea de poder utilizar lo que utilizamos ahora para importar y transportar el gas fósil para el hidrógeno base en la idea que se puede muy fácilmente hacer una transición del gas azul del hidrógeno azul al hidrógeno verde pero vemos que los lugares donde se produce y donde se necesita el hidrógeno verde son diferentes de donde se importa por ejemplo el gas natural ahora y eso luego me quiero quiero decir un poco más sobre los terminales de gas natural licuado porque España tiene muchísimos y también hay la idea de convertir estos terminales para importar hidrógeno y quiero decir que hay muchísimas incertidades alrededor de eso porque si se importa el hidrógeno licuado hay que enfriarlo en menos 253 grados eso es casi el cero absoluto entonces se puede imaginar cuánto energía se necesita para hacerlo y luego hay días para también importarlo como amoníaco pero ya hemos oído mucho sobre el peligro que pone eso y hay una ineficiencia muy alta también el siguiente y eso para mí es para empezar con mis conclusiones vemos más y más que el hidrógeno es justo otra falsa solución y que vemos como como la idea de poner hasta cero las emisiones del metano de la capturación y el almacenamiento del cero y todo el hidrógeno fósil y también muy grandes cantidades de hidrógeno verde son falsa solución para para que el sistema que tenemos ahora basado en energía centralizada en neocolonialismo importaciones que eso pertenezca y next entonces eso es un poco exagerado pero vemos que casi siempre son los mismos actores las mismas tecnologías la misma división de poderes y recursos casi la misma infraestructura que se que se apoya con con esa noción con el concepto del hidrógeno sea o sea el verde o el azul entonces también resulta en la misma catástrofe para el clima y la justicia climática y para mis últimas conclusiones para hacer un pequeño resumen ciertamente el hidrógeno aunque hay un boom no es la revolución de nuestro sistema energético sino hay un riesgo para que bloquea una transición real que necesitamos y porque hay tantos paraleles entre lo que necesitamos para la idea del hidrógeno y lo que tenemos por el gas por ejemplo ya y bueno Sagrada ya ha hablado un poco de los pequeños nichos que podría en los que podría ser útil el hidrógeno pero vemos mucho más los riesgos que son muy grandes sobre todo visto que altura tiene el boom que vemos y que el hidrógeno verde que prolonga verdaderamente el neocolianialismo porque queremos importar masas muy grandes de hidrógeno de lugares donde es muy importante que también haya una transición real y no una exportación de toda la energía renovable que hay vale creo que esto gracias muchísimas gracias Frida y bueno gracias por la presentación que ha estado fenomenal y sobre todo también por hacerlo en un idioma que no es tu primera lengua que siempre pues es lo has hecho muy bien y se agradece vamos que siempre es un esfuerzo extra así que te lo agradecemos sí bueno lo que comentabas de las regasificadoras todos sabemos que España es un jugador clave a nivel europeo en cuanto al número de regasificadoras y ahí me imagino que Josep va a contar ahora más pero bueno hay grandes planes para la utilización del musel en torno o sea por enagás en relación al hidrógeno que bueno en fin es bastante curioso el tema pues sin más Josep cuando quieras te doy la palabra bueno ¿se me escucha? sí muy bien vale pues sí como ha comentado Sagra pues yo me focalizaré más en en la parte de la promoción del hidrógeno en el Estado Español pero antes de empezar con ello lo que quería también es primero tener en cuenta un poco el enfoque a nivel de la Unión Europea que ya lo han comentado Belén por encima que es el tema de la Estrategia Europea del Hidrógeno que la han dividido en tres fases la primera fase hasta 2024 es instalar una potencia de 6 gigawatts de electrolizadores para producir una megatonelada de hidrógeno renovable en la segunda fase pasar a 40 gigawatts de electrolizadores y 10.000 megatoneladas de hidrógeno renovable y de 2030 a 2050 pues que ya se hayan hecho los avances suficientes para que el hidrógeno sea una tecnología madura y se haya despegado a gran escala vale para es un concepto muy nuevo este tema del hidrógeno y a veces a nivel técnico se introduce mucha terminología nueva o sea para entender que es un electrolizador podríamos decir que es la central de generación de hidrógeno verde a través de energías renovables en principio de acuerdo este es el concepto y para que nos hagamos una idea de la cantidad de la potencia que se quiere instalar para la primera fase que son 6 gigavatios pues es aproximadamente la misma capacidad de energía nuclear que hay instalada actualmente en el estado español y en el caso de la energía que se quiere y con una mejora tonelada de hidrógeno renovable pues lo que se podría hacer es que un millón de coches de pila de hidrógeno pues se podrían desplazar 100 kilómetros así para que nos hagamos una idea de cuál es la dimensión de todo esto entonces si nos vamos ya directamente a la parte del estado español pues de lo que nos toca hablar es de la hoja de ruta del hidrógeno porque es justamente la estrategia que ha trazado el gobierno del estado español para la implementación de esta tecnología entonces si vemos cuáles son los objetivos que se ha marcado para 2030 lo primero que vemos es que quiere instalar una capacidad de 4 gigavatios de electrolizadores teniendo en cuenta que la Unión Europea quiere que sean 40 pues en el estado español tendríamos instalado un 10% de la capacidad total que quiere la Unión Europea para 2030 después si vamos a la parte de movilidad pues vemos que se quiere empezar a desarrollar también la infraestructura para poder autoabastecerse de hidrógeno a través de hidrogeneras que querrían que hubieran unas 100 150 para 2030 y para hacernos una idea pues ahora mismo en el estado español hay unas 11.000 estaciones de servicio para repostar gasóleo o gasolina por lo tanto sería un porcentaje muy pequeño en comparación con lo que tenemos ahora y después me paso ya a la parte de financiación y lo que llama la atención es que se querría que hubiera casi 9.000 millones de inversión para proyectos de producción de hidrógeno renovable para 2030 en el caso de la hoja de ruta entonces si seguimos analizando la hoja de ruta del hidrógeno vemos un apartado que habla de las oportunidades que identifica el gobierno español para si se lleva a cabo esta estrategia pues yo lo que he hecho es remarcar tres que me han llamado más la atención porque para la gente que hemos estado vinculada más con la problemática del gas pues vemos que realmente es un argumentario parecido al que se utilizó ahora hace una década para la promoción del gas en el estado español como puede ser disminuir la dependencia energética nacional y del entorno europeo esta parte de seguridad energética que se ponía sobre la mesa y después sobre la última que hace referencia a convertir a España en una de las potencias europeas de generación de energía renovable pues después si se sigue leyendo un poco más abajo pues lo que se ve es que pone hincapié en que la promoción de esta energía renovable sea sobre todo en hidrógeno renovable por lo tanto aquí también hay que a veces leer la letra pequeña para saber dónde están los detalles entonces para el desarrollo de esta de esta estrategia lo que ha hecho es dividirlo en cuatro ámbitos los cuales incluyen 17 líneas de actuación y 63 medidas en total entonces si nos vamos a los instrumentos sectoriales que es el segundo ámbito pues vemos que las líneas de actuación se basan en industria transporte e integración de lectores energéticos que en este caso hace referencia al hidrógeno y después si vamos a la parte de instrumentos transversales pues llaman la atención líneas de actuación que hacen referencia a la contribución a una transición justa lucha frente al reto demográfico y la economía circular también habla de actuación y renovación de la hoja de ruta como proceso continuo y por último hay otra línea que también hace referencia al refuerzo del posicionamiento de España en el mercado internacional del hidrógeno entonces haciendo hincapié en esta parte que resaltaba antes de de las oportunidades que veía el gobierno y y después por último de este documento quería también enfatizar la parte de anexos porque aquí se identifican también mecanismos de financiación entonces se identifican a nivel nacional y a nivel europeo y justamente o sea hay algunos que vemos que ya son conocidos como el Connecting Europe Facility el InvestEU el Fondo de Transición Justa pero yo lo que me quiero focalizar más en el Next Generation EU que es el último que se nombra porque teniendo en cuenta ¿no? nos están diciendo ¿no? que es el fondo que se ha creado hay el plan que se ha creado a nivel europeo para hacer gente a la crisis de la COVID-19 y y y en el caso del Estado español pues sabemos que la semana pasada el gobierno presentó en el Congreso el plan España Puede ¿no? que es el que hará referencia al Estado español y lo que he puesto en la diapositiva pues son es el presupuesto ¿no? que se quiere destinar entre 2021 y 2023 a los 20 programas tractores de inversión de este plan de recuperación y vemos que en el caso en en el programa tractor número 17 es justamente el desarrollo de la hoja de ruta del hidrógeno renovable con una inversión de unos 1.500 millones de euros pero hay que tener en cuenta que hay otros programas tractores que son los otros que he numerado en los que también se pueden incluir allí algunos proyectos de hidrógeno haciendo referencia a movilidad a integración de energías renovables infraestructuras eléctricas que teniendo en cuenta el el desarrollo del plan a nivel estatal pues aún no tenemos el detalle de cómo de qué proyectos se podrían incluir exactamente ahí dicho esto también es importante remarcar que en el plan de recuperación de España puede pues que las grandes empresas energéticas ya han presentado proyectos por decenas de miles de millones de euros para beneficiarse de este plan y empresas destacadas son justamente algunas de las que ya ha comentado Sagrario en el test como son Iberdrola Endesa Repsol y Natursi también pero no solo nos tenemos que fijar en el plan a nivel nacional sino que también en el caso de los autonómicos en el de Cataluña el Next Generation Cataluña pues lo que hemos visto es que Natursi también está involucrada en el Hidrogen Valley of Cataluña que es el principal proyecto de desarrollo de hidrógeno en Cataluña y que es el tercer proyecto que tiene un mayor presupuesto destinado por parte del Next Generation EU y que es equivalente aproximadamente al 15% de lo que quiere pedir Cataluña para el desarrollo del Next Generation EU entonces esto también lo quería vincular con los ITCEI que ya lo han hablado tanto Belén como Frida y yo la reflexión que quería hacer era justamente esta que es como la lista de los proyectos de interés común para el hidrógeno para la gente que hemos trabajado el gas pues también que nos sirva un poco como marco y que según cómo se desarrolle pues puede que puede que acaben beneficiándose también de los planes de recuperación a nivel estatal debido a a que su financiación vendrá de los estados miembro dicho esto también lo que lo que quería plantear es mirar desde otro enfoque que es en el caso de Nagas que ya se ha hablado también de todo este reaprovechamiento de la infraestructura gasística para el transporte de hidrógeno pues haciendo referencia al Hydrogen for Climate Action que creo que le han reformulado el nombre de lo que ha presentado Belén que era la alianza esta del hidrógeno a nivel europeo creo que le han reformulado el nombre y han presentado diferentes proyectos y entre los cuales en Nagas ha presentado uno de ellos para que pueda optar a los IPCEI que es el Green Spider este y que básicamente lo que quiere es pues lo que quiere es exportar hidrógeno hacia el centro hacia el centro de Europa básicamente Alemania y los Países Bajos utilizando la infraestructura de gas existente aquí en esta diapositiva pues se puede ver un poco más de detalle en cómo en qué consiste este desarrollo más en el territorio del Estado Español y se identifica justamente la planta del Musel como una de exportación en barco hacia otros países pero aquí también lo que está bien es reflexionar sobre el papel de Nagas en el sentido que es el operador del sistema gasista en el Estado Español y por lo tanto está viendo la promoción del hidrógeno como una oportunidad para poder utilizar todo este sobredimensionamiento que existe en la infraestructura gasística que se ha hecho en las últimas décadas y que justamente pues va muy alineado con lo que he comentado anteriormente de que ya se quiso hace décadas de que el Estado Español fuera el hub del gas para transportar hacia el centro de Europa pues ahora se quiere hacer lo mismo con el hidrógeno se quiere posicionar al Estado Español como el hub del hidrógeno aunque hay una diferencia antes en el caso del gas sí que se tenía que importar de otros países para reexportarlo aunque en este caso sí que hay una parte de hidrógeno que se podrá producir en el Estado Español para exportarla hacia el resto del Estado Español hacia el resto de países de la Unión Europea pero como ya se ha comentado también habrá que evaluar en los próximos años si cambia esta estrategia de la gas en el sentido de intentar reconvertir las plantas de regasificación o los gasoductos que vienen desde Algeria y desde Marruecos que nos permitan poder importar hidrógeno desde otros países vale y dicho esto ya para acabar con el tema del Hydrogen for Climate Action como he dicho han presentado diferentes proyectos y realmente es una estrategia conjunta a nivel a escala de la Unión Europea y por ejemplo hay un proyecto Green Crane que lo que hace es agrupar dos proyectos distintos que es el Green Spider que es el que os acabo de presentar ahora que es el de Enagas pero juntamente con uno que utiliza como país de transmisión a Italia que le llaman Silver Frog y que este el objetivo que tiene último es justamente la mejorar la competitividad de la industria metalúrgica en el centro de Europa y también lo que se pretende es que Italia pueda transportar hidrógeno hacia Alemania para justamente potenciar esta industria metalúrgica y lo que llama la atención de esta diapositiva es que vemos que también se trazan como que habrán hidroductos o que se quieren repotenciar gasoductos anteriores para la importación de hidrógeno desde el norte de África hacia el sur de Europa para llevarlo hasta el centro de Europa finalmente y por último también quería mencionar el tema de quien ha gas también está en otro lobby que se llama Gas for Climate que justamente el proyecto emblema es el European Hydrogen Backbone que es el que ya ha comentado Belén justamente en su presentación y que han actualizado los datos por lo tanto los datos que veis aquí no son no son los más actualizados pero una cosa que a mí que sí que me llama la atención es que si miras el mapa también están utilizando este proyecto para reactivar antiguos proyectos de gas que se han tirado hacia atrás como es por ejemplo el Mid-Catwell-Step aquí lo tenemos dibujado en este mapa y por lo tanto para tener en cuenta que a lo mejor también se pueden reavivar antiguas luchas contra megaproyectos que debido a la promoción del hidrógeno pueden resucitar y ya por último también lo que quería ahora es ampliar un poco más el foco más a nivel global porque ya lo han apuntado las compañeras pero también viendo las propuestas que hacen desde Hydrogen for Climate Action o Gas for Climate pues que ya se está constituyendo un mercado europeo del hidrógeno eso ya lo podemos ver y que también ya se están promoviendo o viendo cómo se pueden reutilizar estas cadenas de suministro con otros continentes como puede ser el norte de África o con otras regiones también de Europa y por ello también es interesante ver a nivel global pues diferentes países que ya se han posicionado como posibles exportadores de hidrógeno 2030 como ha sido Arabia Saudita Australia Chile Rusia o hasta hemos visto que en el caso de África pues desde propios gobiernos alemán o el japonés ya están también empujando para que África desarrolle proyectos de hidrógeno para poder exportarlo hacia otras regiones del mundo entonces analizando esto y como ya he comentado anteriormente también se está produciendo como un paralelismo con lo que pasó en el desarrollo del mercado global del gas ahora en 2013 2015 ahora en este caso con el hidrógeno y por lo tanto ahora mismo lo que vemos es que hay mucha incertidumbre porque se están proyectando muchos están proponiendo muchos proyectos pero a la vez tampoco sabemos con mucha certeza cuáles son los que se van a llevar a cabo y cuáles no y por ello también es importante ver cuál es el interés que va a tener el mercado financiero y las expectativas que genera sobre estos no solamente sobre el mercado del gas sobre cuáles proyectos pueden tener un mayor impacto o rentabilidad para ellos y por lo tanto se acaban realizando y también como son proyectos no consolidados y que dependen de relaciones internacionales entre países y demás pues lo que pasa es que muchos acaben en un bluff de que generan muchas expectativas pero al final no generan el interés necesario y por lo tanto acaben sin materializarse y con esto con esta reflexión pues termino mi presentación muchas gracias vemos como se repite toda la narrativa con que ya existía con respecto al gas Inigo por favor nos va a comentar ahora te doy paso para que nos comentes este es el caso concreto del corredor vasco del hidrógeno Inigo está en la plataforma Gure Energía si gracias por la invitación bueno de parte de Gure Energía porque en realidad somos el nodo de Euskadi de la plataforma por un nuevo modelo energético que hemos hecho un grupillo pequeño para trabajar este tema y bueno aquí son un poco las conclusiones os voy a explicar ya veréis que encaja exactamente más o menos con lo que mis compañeros han estado hablando hasta ahora va a encajar como un guante a todo lo que se ha dicho aunque no es exactamente digamos una propuesta del gobierno vasco para pedir estos fondos sino bueno os voy explicando en realidad lo que se trata es una bueno intentar buscar una salida si sabéis en Euskadi tenemos una planta de refino bastante grande que claro evidentemente pues tiene un montón de problemas hasta ahora ha venido sobreviviendo pues con plantas de coque intentando hacer refino con crudos pesados y con otra serie de cosas entonces pues bueno lo que nos dicen los trabajadores de Petronor que una vez cerradas las minas de carbón y las centrales térmicas pues las refinerías de petróleo van a ser las siguientes entonces dentro de la empresa lo tienen muy claro ya bueno a los trabajadores ya les están diciendo cuál tiene que ser la reducción de emisiones los mismos trabajadores lo tienen muy claro ya bueno con la gente joven cuando entra ya no tiene la esperanza de jubilarse en la empresa entonces pues bueno aquí os pongo esto es de junio del año pasado que si hacemos un poco de memoria he intentado hacer un poco historia de lo que ha pasado con el corredor del hidrógeno para que veáis un poquillo que no es exactamente lo que sería la principal problemática que se quería solucionar no es el tema del hidrógeno sino es principalmente Petronor ya en junio cuando estábamos saliendo del primer confinamiento o sea que justo se estaban hablando de los fondos europeos la diputación de Vizcaya ya estaba haciendo un convenio con Petronor para bueno hablando os lo he puesto ahí en rojo de la economía del hidrógeno y luego bueno también la economía circular que bueno serían complementarias luego en esto no me voy a detener pero luego si queréis me preguntáis y también lo explico entonces bueno se supone que esto lo tenían negociando desde bastante antes y bueno pues si en junio de 2020 cuando justo empiezan a base de los fondos europeos ya lo tenían trabajado pues yo que sé igual lo llevan pues un año o más trabajando ¿no? Entonces bueno he intentado aquí la pelotilla del hidrógeno como se va haciendo cada vez más grande porque una vez que ya vienen las propuestas de los fondos europeos entonces ya sí el trabajo este que se había hecho en Vizcaya con Petronor pues intentan integrarlo en todo lo que bueno lo que se ha explicado hasta ahora todo el tipo de aplicaciones en las que se puede utilizar el hidrógeno de bueno las que ya se usa como materia prima que hay alguna en la misma refinería y alguna otra que está en las industrias de acería no muy lejanas y luego ya todas las que se puedan imaginar de transporte de bueno todo lo que se les ha ido ocurriendo ya entonces para que veáis que exactamente no tiene que ver con los fondos europeos bueno igual nuestra consejera de industria Arantxa Tapia lo primero que dijo es que impulsaría este corredor vasco del hidrógeno aunque no hubiera fondos de Europa lo cual quiere decir que realmente el problema estaba en Petronor porque si hiciera Petronor pues bueno es un palo muy grande para Vizcaya y para todo Euskadi porque bueno evidentemente pues de ahí saca mucho dinero y bueno lo decían de esta manera pero como podéis ver ahí incluyeron una partida bastante grande de 400 millones en lo que es el primer listado que hicieron para estos fondos europeos si hablamos las primeras plantas de las que estamos hablando estas de hidrógeno y de economía circular estábamos hablando de unos 80 millones entonces ahora ya cuando empezaron a hablar de fondos europeos ya la cifra se subió hasta los 400 millones dentro de bueno cuando van desarrollando la idea bueno pues ahí en Bilbao justo en la ría pues bueno ya de hace mucho ya hay una planta regasificadora de gas porque el gobierno vasco bueno pues apostó por el gas natural hace muchísimo tiempo como gas de transición entonces pues bueno ya hay mucha industria en torno al gas pero bueno ahora lo que se trataba era de hacer bueno de buscar alguna sinergia con lo que ya estaba montado de una parte Petronor de otra parte todo lo que podían buscar en la ría de Bilbao y bueno aquí dentro de los hidrógenos esto es información de dentro de Petronor ellos le llaman hidrógeno renovable y dentro de esa parte del hidrógeno renovable una parte es bueno quieren montar luego si queréis os explico más pero dentro de lo que es economía circular quieren meter una planta de pirólisis de plásticos en la cual producirían un gas de síntesis y entonces a ese gas de síntesis le llaman hidrógeno renovable bueno pues como ya sabéis el tratamiento de residuos pues tiene un tratamiento muchas veces equiparable a las renovables entonces por eso le llaman hidrógeno renovable cuando en realidad una parte igual sí que se vendría de electricidad renovable y otra parte pues es simplemente de pirólisis de plástico o sea que y bueno a partir de ahí pues utilizar el hidrógeno como materia prima hacer combustibles bueno la economía circular que os he dicho y bueno y luego esto también encaja dentro de lo que de lo que habéis ido hablando antes hacer un clúster de empresas interesadas en en este negocio e incluso o montar un un centro de investigación el Energy Intelligence Center que estaría muy cerquito a Petronor bueno y de hecho bueno entonces bueno que ya he visto que Álvaro también ha preguntado por la demanda el gobierno vasco cuando monta estos proyectos también intenta buscarles no solo la parte de oferta sino también la parte de demanda entonces bueno tenemos constancia de que han ido bueno preguntando por un montón de empresas bueno evidentemente la primera Petronor que es la que puede usar directamente el hidrógeno en el refino bueno incluso con tienen alguna de las ayudas que quieren pedir sería en colaboración con Aranco para temas de refino bueno lo que lo querían utilizar también para quemar en el ciclo combinado de una planta que está bastante cerca bueno en Vizcaya también y bueno luego ya han ido hablando con un montón de empresas de transporte CAF que se dedica bueno tiene también autobuses pero principalmente es el tema de 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 trenes tranvías Irizar que se dedica a autobuses Talgo que se dedica a los trenes han hablado también con temas de vivienda para ver si podrían bueno el tema de las calderas dentro de vivienda ver si se podrían utilizar el hidrógeno bueno incluso dentro de esta economía circular intentar utilizar el biogás que se produce en la provincia de al lado en Guipúzcoa para bueno intentar producir este hidrógeno lo cual sería una auténtica aberración porque bueno el biogás ya tiene bastante poco rendimiento pues encima metes otro otro paso intermedio pues bueno el hidrógeno resultante pues sería de rendimiento pues negativo probablemente luego lo que hace también el gobierno vasco es aparte de el negocio en sí del hidrógeno es intentar implicar a todas las empresas que darían bueno las empresas auxiliares que se llaman que todas las empresas que harían electrolizadores hay un un proyecto para hacer una planta de electrolizadores bueno en realidad hay dos pero dentro de lo del corredor vasco del hidrógeno hay uno que es de parte de Sener Ingetín y luego bueno todo lo que se os pueda ocurrir en tema de distribución tanto tubos como bueno válvulas o lo que sea bueno pues Norte Gas que es la distribuidora de gas aquí en el País Vasco bueno Ampo que se dedica a volvulería tubacesa tubos bueno pues es un poquillo como quiere montar el gobierno vasco este negocio entonces bueno visto todo esto ya os digo que en el grupo que hemos trabajado el tema del hidrógeno en Gure Energía hemos hecho un posicionamiento en el cual bueno lo que queremos dejar claro bueno el hidrógeno verde que ya lo habéis dicho tiene bastantes problemas y bueno el principal puede ser el rendimiento pero bueno tiene un montón más de problemas de permeabilidad de bueno sin embargo puede tener su nicho de mercado de hecho como materia prima ya se usa bueno en la misma planta de refino bueno si no tenemos en cuenta bueno si somos partidarios del decrecimiento si nos parece mal una refinería si quisiéramos cambiarlo bueno dejando eso aparte bueno como materia prima dentro de la misma planta de refino se podría consumir ese hidrógeno incluso bueno en otras empresas de bueno en acerías que se usa para que no se no se oxiden aceros y bueno otro tipo de y luego también incluso se le podría buscar bueno lo que habéis dicho ya en descarbonización de otros sectores que por electrificación no se podría conseguir esa descarbonización o la aviación por ejemplo entonces lo que demandamos desde Gure Energía es un análisis de esas necesidades reales porque claro aquí se están hablando de millones bueno pues eso que empezaron en 80 millones luego metieron 400 los últimos números eran mil y luego he visto Sagra que ha metido ahí uno que lo último eran dos mil y pico millones aquí se va haciendo la pelota enorme y lo que demandamos es que realmente se haga un análisis de las necesidades si hay que hacer uso a nosotros nos parecería y a nosotros nos parecería bien que se hiciera en instalaciones distribuidas de pequeño y mediano y mediano formato cercanas a los puntos de consumo si tiene que ser en las acerías pues una planta pequeña o mediana cercanas a esa acería y nunca un megaproyecto como el que se quiere bueno como el que se plantea claro luego evidentemente se está hablando de tantos millones que no nos parece bien que todos estos millones caigan en manos de unas pocas empresas porque aquí principalmente el mayor beneficio sería Petronor pero bueno hay un montón de grandes empresas y bueno Iberdrola por su parte está pidiendo también sus millones entonces lo que queremos priorizar es un verdadero cambio del modelo y algo que realmente solucione la emergencia climática que no vemos que sea esta la solución estimamos que a nosotros nos parecería bien que hubiera una reducción del consumo de energía y emisiones y no que simplemente el hidrógeno para que todo se haga igual y además si estos megaproyectos como ya habéis dicho anteriormente están ligados a una especie de colonia un colonialismo energético a otros proyectos en otros estados más débiles que al final lo que se va a hacer es importar un hidrógeno porque se ha construido una presa hidroeléctrica gigantesca en un determinado país para traer ese hidrógeno aquí y bueno regasificarlo en Bilbao etcétera pues tampoco nos parece en absoluto bien entonces estas son el posicionamiento de Gune Energía y pues muchas gracias por la invitación y bueno dar gracias también a mis compañeros a mis compas de Gune Energía y del sindicato que me han ayudado a hacer la presentación muchísimas gracias Iñigo pues vamos a dar paso a las preguntas hemos ido recogiendo bueno he visto que hay un montón de comentarios y está ahí el debate bastante caliente ha ido comentando la gente yo he ido también metiendo algunos enlaces mis compañeros también vamos a hacer un primer bloque con tres preguntas y luego hay otro bloque y bueno no sé si la gente se va animando pues ahí podéis ir lanzando las preguntas al chat hay una pregunta que tiene que ver con la velocidad del boom la magnitud de esta burbuja que iría para Belén la leo Belén comentó que le sorprendía la velocidad la que están avanzando las cosas con el hidrógeno a qué se debería esa aceleración ha sido mayor también en los tiempos de pandemia esa sería la primera pregunta hay otra pregunta una segunda sobre que ya Iñigo ha comentado algo sobre el fomento de la demanda o sea cómo se está también actuando desde el lado de intentar fomentar que haya más usos más demanda para el uso del hidrógeno la pregunta es ¿están planteando mecanismos a nivel europeo para desarrollar infraestructura de demanda de hidrógeno? hasta ahora parece que todos los esfuerzos están siendo en el lado de la producción pero ¿quién consumiría ese hidrógeno? ¿habría demanda suficiente? yo creo que también Frida o Belén como están hablando a nivel europeo pues esta pregunta yo creo que la podéis contestar y una tercera pregunta de este bloque ya os doy la palabra que tiene que ver con alternativas Íñigo si te parece va para ti pregunta Oscar ¿hay alguna posibilidad de crear una tecnología aceptablemente limpia que sea sustitutiva de las actuales las tecnologías actuales o la eléctrica China y otras potencias nos llevan demasiada ventaja ¿qué puede hacer Europa para enfocarse en un camino limpio hacia qué tecnología debe invertir? entonces si os parece Belén te doy la palabra para el tema de la velocidad del boom y la magnitud de la burbuja pues yo creo que la velocidad es simplemente que les interesa les interesa por todo el tema del pacto verde europeo de la necesidad de sacar la ley del clima de aparecer como que están haciendo algo del 2030 2050 también por la que cada vez se reduce más la ventana de actuación con la emergencia de la crisis entonces centrar el debate en esto es lo que decía antes cierra el debate a otras opciones ahora todo el mundo parece encantado con lo de neutralidad climática y además tienen no solo la quiescencia pero vamos están dando saltos Repsol fue la primera que firmó lo del compromiso neto cero pero lo han hecho Shell lo ha hecho BP lo ha hecho ¿por qué las petroleras dicen eso? porque es algo que les interesa porque lo que están haciendo es poner como soluciones las falsas soluciones tecnológicas que ellos llevan promoviendo mucho tiempo aquí estamos hablando del hidrógeno pero también es los bosques los mercados de carbono y juntando todo esto decir que están llegando a los objetivos que quieren entonces yo creo que los plazos que les ha marcado el pacto verde europeo es lo que está haciendo que haya esta velocidad en sacar tanto financiación como proyectos legislativos el mes que viene nos vienen otros dos lo de la demanda seguramente Frida lo sabe más que yo yo lo que he visto hoy solo es que Hydrogen Europe en ese plan que tiene que están intentando vender de su acta europea precisamente dicen que hay que tener que hay que adoptar medidas para también dinamizar para incrementar la demanda y ellos hablan de tres hablan de cuotas de cuotas específicas por sectores también o sea poner cuotas obligatorias de uso de hidrógeno en sectores específicos de hacer price setting de establecer precios fijos para el hidrógeno y también del mecanismo de como se dice como la tasa de la tasa de las importaciones que quiere establecer ahora la Unión Europea el Carbon Adjustment Border Mechanism que no sé cómo lo cómo se maneja como aranceles una especie de arancel sería y que y que está ligado también al tema del hidrógeno pero seguro que Frida sabe eso mejor pues puedo narrar un poco sobre la demanda lo que yo veo hasta ahora hay pero pero también es bastante caótico porque la verdad es que vemos un boom muy grande con cantidades inimaginables casi y yo veo un desajuste bastante grande entre lo que se propone alrededor de la producción de hidrógeno y también del transporte de hidrógeno y también eso también es vinculado con el hecho de que se empuja mucho para meter el hidrógeno en todos sectores por ejemplo para calentar donde es muy fácil para utilizar la electrificación directa y por ejemplo con la con la noción del blending de la mezcla del hidrógeno y del gas fósil hubo bastante presión para añadirlo pero hubo unos representantes de la industria que han publicado un informe diciendo que no no pueden utilizar esto entonces creo que hay bastante ideas hay bastante ideas para meterlo todo en todos lados donde es ineficaz donde cuesta mucho más donde sí donde no es útil y y luego sí eso sería algo algo muy importante una pregunta y una respuesta que necesitamos obtener también de la Unión Europea que pone que mete que pone en lugar todas esas medidas pero también en nivel nacional donde exactamente es la demanda y donde no la necesitamos y creo que hay muchísima motivación del tema y cosas son muy avanzadas ya pero hay preguntas muy básicas que no se han respondido y por ejemplo que el plan es muy muy detallado sobre un gas educto para transportar el hidrógeno desde A a B pero no hay seguridad de dónde exactamente el hidrógeno lo van a sacar y cómo pueden llenar estos gas eductos es el mismo con el gas fósil ya que esas preguntas no se se ponen pero no se responden y que hay la motivación total para correr por esa idea bastante arriesgada sí añado que también se están viendo como mucho empuje para todo el tema de las calefacciones todo el heating o sea que sea a través del hidrógeno la alternativa a las calefacciones actual eso por un lado y por otro lado otro ejemplo de cómo se abre la puerta a la demanda es la ley de cambio climático en España que se aprobó el otro día en el congreso abre la puerta también a la utilización del hidrógeno para movilidad para transporte no para el transporte que hemos hablado antes que tiene difícil electrificación sino para cualquier tipo de transporte y para otros usos entonces bueno ya vemos cómo se va generando la demanda había una pregunta para Iñigo sobre el tema de las alternativas que preguntaba Oscar Iñigo adelante no sé si le voy a ayudar mucho porque yo soy ingeniero pero vengo del decrecimiento y bueno yo con la tecnología tampoco tengo mucha confianza me imagino que se refiere a tecnologías para para cubrir la demanda de energía específicamente de temas energéticos pero vamos que podríamos hablar de movilidad y de cualquier cosa y realmente bueno yo creo que lo que hace falta en cuanto a alternativas es un cambio de modelo no creo que la solución venga de sustituir unas tecnologías por otras y ya está o sea si ahora sustituimos combustibles fósiles por hidrógeno yo creo que no va a funcionar de hecho bueno y no es porque el hidrógeno tenga muchísimos problemas sino porque yo creo que tendremos que reducir bueno lo que poníamos al final en la presentación hay que reducir el consumo de energía bueno pues tendremos que hacer otras cosas que sean menos productivas y demanden menos energía pues tendremos que en vez de hacer una agricultura intensiva tendremos que dedicarnos a una agricultura ecológica que consuma menos energía nos tendremos que dedicar a hacer casas que pierdan menos energía y realmente no creo que vayamos a encontrar una tecnología que nos solucione las cosas así se vienen hablando de un montón de tecnologías y bueno por ejemplo de la fusión y como dice un antiguo compañero mío la fusión es la energía del futuro y siempre lo será o sea que tiene tantos problemas que nunca nunca se va a concretar en nada entonces no sé sí añado que además de un necesario decrecimiento del consumo energético de la necesidad energética también pasa por ordenar los usos y una mayor planificación de qué energía se utiliza para qué usos que es también algo que está faltando y así lo estamos sufriendo y viendo lo que está pasando en España con las renovables que al final son las otra vez las grandes empresas las que están marcando qué se utiliza y dónde paso al segundo bloque de preguntas tienen que ver o sea hay varias preguntas que tienen que ver con la transición justa y con temas de trabajo hay una para Íñigo otra vez que tiene que ver bueno la leo qué posición tienen las trabajadoras y los sindicatos ante la propuesta del corredor vasco se han alguna vez se han hecho análisis de necesidades reales en las economías de mercados en relación al proyecto del corredor vasco y hay una también sobre los fondos de transición justa que quizás ahí Josep tú tienes más información porque no o sea estamos diciendo que no solo tiene que ver se está intentando sacar dinero de fondos de los next generation sino que también se está metiendo en fondos como los de la transición justa de las zonas carboneras los proyectos de hidrógeno y en muchos proyectos las propias empresas dicen asumir la mayor parte de la financiación de los proyectos pues es esto real o sea son las empresas las que están planteando cubrir esos proyectos o están contando con los fondos de transición justa están las empresas dispuestas a invertir ese dineral o vuelven a buscar otra forma de protegerse y luego hay una pregunta de Margalida que tiene que ver con el proyecto de hidrógeno de la Yoseta en Mallorca que la verdad no sé si alguien está familiarizado aquí quizás en el chat es más fácil encontrar a alguien bueno pregunta en el caso del proyecto de hidrógeno de Yoseta en Mallorca está previsto inyectarlo en el gasoducto y asistente ah que os parece o sea es una pregunta bastante general tiene que ver con el blending lo que comentaba Frida la mezcla de hidrógeno en la en gasoductos que ya tenemos pues entonces Íñigo si quieres contestar las preguntas sobre sobre los temas laborales y Josep la de transición justa y blending si quieres Frida o Belén me has hecho una señal no Frida vale pues Íñigo adelante bueno que más o menos ya he respondido pero bueno el viernes pasado tuvimos bueno tenemos un grupillo dentro del sindicato de que trabajamos un poquillo el tema de transición energética y hay una persona que trabaja en Petronor bueno nuestro sindicato es pequeñito pero bueno principalmente trabajamos dentro del ideario metimos el decrecimiento que es una cosa un poco extraña dentro de los sindicatos pero para que veáis luego es un sindicato pequeño con mucha militancia y nuestros afiliados y nuestras afiliadas bueno pues ya saben lo que hay están completamente concienciadas y concienciados de que hay que decrecer pero trabajan en Petronor o sea el viernes pasado hablando en concreto con con Javi de Petronor pues nos decía que claro que es difícil que ya saben en que va a terminar Petronor al final y van viendo durante la COVID una bajada bastante importante de la producción ahora no se ha recuperado completamente la producción no tienen un 20% menos de lo normal y bueno seguramente esto cada vez irá a menos hombre evidentemente se seguirá consumiendo gasolina durante bastante tiempo pero el negocio no va a ir a más bueno nos comentaba que lo que os he dicho antes la gente cuando entraba a Petronor que ya sabía que más o menos iba a jubilar en la empresa y sin embargo ahora la gente joven cuando entra en Petronor sigue haciendo otro tipo de oposiciones o sea que quiere decir que aunque ni siquiera tengan el concepto de crecimiento en la cabeza que la gente ya sabe lo que hay o sea que es un poco igual como con el carbón por eso yo creo que compararlo con el carbón yo creo que es muy apropiado lo mismo que se hizo la reconversión del carbón pues va a tocar hacer con esta refinería entonces pues bueno pues hay un montón de problemas porque luego pues la dirección les pincha a los trabajadores a que hagan ciertas cosas y bueno pues nosotros le llamamos el chantaje del empleo al final si no quieres perder tu empleo pues tienes que trabajar con ciertas cosas con las que si tuvieras algún tipo de libertad pues no tragarías entonces difícil digamos vale yo respondiendo a la del fondo de transición justa yo no he trabajado mucho sobre este fondo o sea he trabajado más sobre los del banco europeo de inversiones ¿no? en Next Generation y yo también pero sí que si lo que vimos ¿no? que en la red que estamos analizando todo el tema del desarrollo del gas pues sí que hemos visto que el fondo de transición justa en principio ¿no? se quiere destinar sobre todo en países que dependen más del carbón como es el caso de Polonia ¿no? o como la República Checa y que en principio de momento lo que se está planteando es de pasar de carbón a gas o sea tampoco no se está planteando hidrógeno pero igualmente yo creo que también hay un vínculo ¿no? con el tema de lo que estaban comentando Belén en su presentación de que realmente el lobby que está detrás de la promoción del hidrógeno es el gas o sea que también hay que ver todo este tema de los fondos que en verdad acaban beneficiando a las mismas empresas plantees gas natural en gas fósil o plantees hidrógeno entonces aquí yo creo que es la parte sobre si las empresas van a asumir una parte importante del coste aquí yo no tengo ninguna información al respecto puedo ir sobre el blending pues la pregunta habla de 5 a 30% de hidrógeno mezclado con el gas fósil es importante ya saber que eso no va a reemplazar 5 a 30% del gas fósil lo que ganamos porque tiene tiene como se llama tiene un natural diferente al hidrógeno no quiere decir que ahora consumimos 5 a 30% del gas fósil menos eso es el primer problema luego es verdad que hay un riesgo bastante grande para aumentar la pobreza energética porque es ineficaz cuesta mucho y además si mezclamos más del hidrógeno con el gas fósil hay que adaptar y cambiar las aplicaciones para utilizar esta mezcla y eso cuesta y todo eso hay que añadir al precio de todo eso y también para añadir un poco como como escribiendo el reporte que hemos escrito hemos visto que es bastante ridículo el tema del hidrógeno es por ejemplo que Gazprom que exporta montones de gas natural a Alemania por ejemplo vía Nord Stream está proponiendo de mandar exactamente el mismo gas natural pero diciendo que Alemania puede convertirlo en hidrógeno o que Alemania y Australia hacen planes para importación del hidrógeno desde Australia hacia Alemania y todo eso muestra que es exactamente el sistema loco y ineficaz que tenemos ahora que el boom del hidrógeno intenta utilizar o prolongar su vida y justo para otra otra pregunta que he visto sobre los casos en que tengan justificación de las plantas de hidrógeno es algo que hemos visto en en el imagen que han mostrado Sagrario y David que justo para reemplazar el uso de hidrógeno que hay ya sería bastante bastante importante de bajar las emisiones del hidrógeno que tenemos ya y luego hay algunos usos niches nichos que habrá para el hidrógeno pero por ejemplo antes se hablaba muchísimo que hay procesos industriales de muy alta alto calor que solo se pueden para esto solo se puede utilizar el hidrógeno pero ya se ve que hay hay formas de electricidad directa que se puede utilizar para hacer este calor entonces creo que el hidrógeno la idea del hidrógeno también no puede ser un excuso para no encontrar otras soluciones que hacen menos daño muchas gracias Frida pues vamos a ir con el último bloque de preguntas en relación al proyecto de Mallorca pregunta JS si bueno lo leo el presupuesto del proyecto de Mallorca es de 50 millones 10 de los cuales son subvencionados por fondos europeos destinados a I más D y 40 millones por las empresas privadas en Agas y Acciona y desde el gobierno de Balear nos están diciendo que al ser un proyecto de innovación e investigación si no se utilizan los 10 mil millones para hidrógeno o sea para la parte del hidrógeno se perderían ¿sabéis si esto es así? yo creo que Josep puede contestar a esto fácilmente hay otro tema que tiene que ver con la capacidad de un parque fotovoltaico creo que son preguntas bastante técnicas que tampoco era la idea en esta sesión centrarnos mucho en aspectos muy técnicos del hidrógeno pero bueno la lanzo porque me han pedido reiteradamente que os la pregunte si sabemos qué potencia debería tener un parque fotovoltaico para poder generar la electricidad necesaria para la producción de hidrógeno verde entiendo que depende del parque en concreto este es el caso de Mallorca pues esto lo abro si alguien quiere y puede contestar y luego hay otra pregunta que tiene que ver con el heating o sea con la calefacción pregunta Íñigo Anzola si la idea de llevar el hidrógeno hasta nuestras viviendas supondría un coste mayor de la factura energética y mayor también en el mantenimiento de calderas pilas de combustibles etcétera si no sería más sencillo generar electricidad y transportarla a las viviendas directamente o sea esto puedo decir yo que claro es que ese es el tema que tiene el hidrógeno o sea que es que ya necesitas energía o sea la energía renovable para generar el hidrógeno con lo cual es mucho más sencillo hay un gráfico por ahí que lo puedo pasar bueno que lo tenía ahí preparado es muchísimo más barato directamente electrificar las calefacciones pero bueno tampoco soy una experta en el tema ahora puedo pasar algún link de algún informe que hay al respecto y hay una última pregunta que tiene que ver con las centrales de ciclo combinado se está hablando de que hay cierta analogía entre todo el boom del hidrógeno con lo que pasó también con las centrales de ciclo combinado y lo que supuso para el movimiento ecologista de tener que estar haciendo seguimiento de muchísimos proyectos que muchos de ellos se quedaron en un blog y pregunta Iñaki que si para no dar paros de ciego ¿cuáles serían a nuestro criterio las líneas de acción y de rechazo prioritarias para el tema de las centrales o sea de la producción del hidrógeno en paralelo con las centrales de ciclo combinado no sé si Íñigo puedes contestar tú a esta entonces doy pie a Joseph para el tema de lo de Mallorca sobre el tema de la financiación hay que tener en cuenta que entiendo que es un proyecto que está incluyendo el gobierno Balear para el fondo Next Generation EU y presentarlo al gobierno central entonces aquí lo que hay que tener en cuenta es que los proyectos que se presentan hay una parte o sea son cofinanciados hay un 30-40% que puede ser financiado por la parte pública pero el resto del proyecto no lo financian las empresas que lo promueven que es más o menos lo que está comentando la compañera que son 10.000 millones de subvención pública pero el total del proyecto son 50 entonces que si estos 10.000 millones no se destinan al proyecto se pierde yo no creo son de vale con el horizonte Europa que comenta Aitor entonces claro yo aquí no no sabría decirte exactamente porque sobre este mecanismo no 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 tengo mucho detalle pero entonces no sé cuáles son los criterios de si realmente si no se utilizan para ello si puede caer o no entonces aquí lo siento pero no no puedo darme esa información vale sobre el tema del parque fotovoltaico de la capacidad que que haría falta alguien alguien puede responder Íñigo habíamos dicho tú sabes de capacidades fotovoltaicas y eso no puedo contestar a las otras dos a la del blending y a la del ciclo combinado venga no en cuanto a las mezclas de de hidrógeno dentro del gasto natural pues hombre tienen un límite sobre todo bueno en todos los aparatos vamos yo estuve trabajando en el departamento de combustión bueno lo que sería del grupo Mondragón y allí bueno se hacían pruebas con hidrógeno y gas natural y bueno el otro día también por lo que estábamos trabajando con Megure Energía les pregunté a mis antiguos compañeros sobre el tema de hasta cuánto se podría mezclar el hidrógeno para que las calderas y otro tipo de aparatos no tuvieran problemas porque bueno son problemas de el hidrógeno tiene una una combustión muchísimo más rápida entonces bueno se producen escapes de llama bueno al final si superas el 10% tienes que cambiar el equipo vale hasta el 10% más o menos por lo que me dijeron se podría mantener el equipo tal y como está pero a partir de entonces ya necesitas es simplemente cambiar una piecilla al equipo que tampoco es un mayor problema pero claro ya no puedes utilizar el mismo gas natural que antes tampoco podría ser un gas natural que va variando de composición claro si se quiere inyectar el hidrógeno cada vez que hay un exceso de renovables y va cambiando la composición del gas natural pues luego en los aparatos no puedes ir cambiando o sea no puedes hacer lo que te dé la gana con la red de gas natural y pasa es una cosa muy parecida a lo que pasaría con el ciclo combinado o sea de primeras que no tiene mucho sentido bueno ya hemos dicho que el rendimiento del hidrógeno producir el hidrógeno es malísimo o sea te vas a perder en el camino el 70% de la energía lo vas a utilizar luego en una planta de ciclo combinado que supone otra vez de ahí vas a recuperar otra vez el 50% entonces del 30% que te había quedado vas a aprovechar el 50% te vas a quedar solo con el 15% de la electricidad que habías producido originariamente yo creo que tenemos sistemas de almacenaje mucho mejores tenemos lo que pasa o sea yo soy de la opinión de que las plantas de bombeo o sea con la buenísima eficiencia que tienen tendrían que ser nacionalizadas pero claro es un cambio de modelo o sea tendría que haber otro tipo de gestión de la energía o sea el hacer este tipo de cosas de no vamos a desaprovechar una energía vamos a hacer hidrógeno y luego lo volvemos a recuperar en otro sistema bueno y en el camino te pierdes el 85% de la energía no tiene ni pie ni cabeza hombre es que no vale pues si queréis lo vamos a dejar aquí para estar en hora me estaba acordando ahora hablando de lo de la demanda que ayer leía que de cómo se está incrementando también presionando para que suba la demanda que ayer leía que el pebetero y la antorcha olímpica de los Juegos Olímpicos de Tokio se iban a encender con hidrógeno digo mira ya lo último pues nada muchísimas gracias a todas las que habéis participado como ponentes y a las que habéis estado ahí siento otra vez pido disculpas por no haber podido hacer el webinar de una manera más interactiva y que haya sido todo a través del chat creo que es un tema que bueno que esto es un comienzo o sea que lo vamos a tener durante un tiempo y le vamos a tener que hacer seguimiento os mandaremos el link a la a la grabación y también un cuestionario por si o un apartado para que podáis hacer comentarios y decirnos que os ha parecido y que cosas se podrían mejorar y nada más muchísimas gracias otra vez y gracias sobre todo a las ponentes y nada que tengáis buena tarde un abrazo a todas gracias